Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo video. Pero eso fue en serio, mi amor. Hoy les vamos a mostrar cómo grabamos videos. Nuestros videos son muy felices, mucha comedia, pero nosotros peleamos mucho haciéndolos. Bueno, no mucho. Y no peleamos. Es como hay discusiones. Entonces, hoy vamos a grabar un video. Dos. Dos videos. Por lo menos. El primer video va a ser de Alexandra con muchos, muchos brazos. Entonces, tenemos que llevar green screen y grabar los brazos aparte. El segundo video va a ser de nosotros. Bailarina. Bailarina chiquita que vamos a llevar. La muñequita que se va a convertir en wah. Sí. Y yo voy a ser gigante atrás. Voy a saltar y vamos a bailar juntos. Entonces, ahora nos vamos a salir y a grabar. ¿Qué piensas, mi amor? ¿Estás practicando? Sí. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Muchos brazos, brazos. Tan, tan. Bailen. Tan, tan, tararara. Eso. Tenemos todo listo. Green screen. Tutú. Cámara. Trípode. Balerina. Otra bailarina. Listo. Alexey. Nosotros vamos arriba al piso 5 de nuestro estacionamiento. Pero nosotros vamos en carro. ¿Por qué? Nos toca a cambiarse allá arriba, Alexandra. Hoy. Entonces, nos vamos a caminar. Y siempre vamos en carro. Porque en Miami hay como a mil grados centígrados del calor. Sí. Entonces, uno así se está ahogando y te metes en el carro. Qué rico. Después sales otra vez a sudar la gota gorda y después vuelves a entrar en el carro. Sí. La cámara. ¿Qué son? Sí. Miren la vista. Bello, bello, bello. Hace mucho, mucho calor. Ajá. Así se ve súper bien. Pero ¿sabes qué? Estoy pensando. Ven la cámara. A ver si puedes hacer que esto, esto, quede al mismo nivel de esto. Quiero que vean también, Alexei, cómo está sufriendo. Me da mucha risa. Sudando. Muy bien, mi amor. Gracias. ¿Estás sudando? Sí. Toma. Gotas. Dale. Al principio te parece bien que haga así. Pam. Pam, pam. O. Tan. Just fingers. Puedes hacer con... O. Tan. Como un tan. Sí. Así es mejor, yo creo. Pam. Pam, pam. Como es que me están llegando mensajes y cosas de... Quiero ver todo el tiempo. Me desconcentro. Ajá, listo. Yo estoy listo para grabar. ¿Y la cara cómo es en serio? Sí, al principio sí. Grabamos. Ajá. Y... Pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. Dale, dale. Pero se ve bien, más o menos. Sí. Bueno, o los brazos sí se va a ver bien. Ahora no se entiende. Otra vez más fuerte el final. Pero es que como que no me sale. Tan, tan. Pal piso, na la verdad. Tan, tan, dale. O otra cosa. ¿O qué otro ahí le puedo hacer? Sí, algo así. Eso, eso, eso. Ya. Así mismo. Uff, qué calor. Y al final puedes hacer así, pam, pam, y correr para frente. No, así no. ¿Cómo? Como así, así. Y después más para frente, adelante. Ah, caminando. Sí, corriendo. Sí. No estoy sudada, ¿no? No se ve en la cámara. Ay, porque yo no soy buena en esto. Dale última vez. Lo hago más cómodo. Lo hago más cómodo. Uno, dos y tres. Ok, dale. Dale a eso. Tres, cuatro. Y pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. ¡Gracias por ver! 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 ¡Aire condicionado! ¡Ay Dios, sí! ¡Logramos ahora editar! ¡En la casa con aire por fin! ¡El pelo empapado! ¡Horrible! ¡Hoy ha sido el día que ha hecho más calor ahí arriba! ¡Horrible! 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 ¡Horrible!